Amigos de la playa tv hoy vengo a hablarles sobre el estado de salud del artista arcángel en su red social de instagram publicó esta foto la cual viene acompañada de este texto desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro pidiendo la diosa a diario que me siga enseñando el camino lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte pero tampoco quisiera marcharme tan joven sueño con ver a una niña festejando sus 15 años graduándose de la universidad y si es posible caminando por un altar bien decía mi madre hijo fuiste y padre serás deseo ver a mis hijos cumpliendo sus metas quiero que mis hermanos y mis amigos logren todo lo que se propusieron y quiero estar presente quiero darle más honor todavía a mi madre y al barrio que me vio crecer he sido buen hijo padre hermano y muy buen amigo para los que podrán contarlo y por tal razón me siento tranquilo agradecido infinitamente con todas sus bendiciones y gracias por tenerme en oración honor lealtad y respeto hasta que seque el mar y llueva para arriba gracias a dios por los fanáticos como los que tengo les prometo seguir luchando estas fueron las palabras que publicó el artista en su cuenta de instagram la playa tv le envía muchas bendiciones y esperemos que se recupere muy pronto yo soy laura espero que les haya gustado el contenido de este vídeo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal